El Departamento de Policía Casanares se permite informar. Gracias al despliegue operacional de nuestras patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, se logra la captura de un ciudadano de 26 años de edad, quien había abortado intimidando a sus víctimas con arma cortopulsante, dos equipos móviles celulares que fueron devueltos a sus propietarias. Este ciudadano fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Policía Nacional de Colombia